Nuevamente residentes en la urbanización Toribio Camilo de esta ciudad de San Francisco de Macorís denunciaron la situación que viven dado el visible deterioro de sus calles. Lo que sucede, mira, que esta calle es la calle 2 de los Toribio Camilo. Entonces traímos al señor gobernador y a darle días para que nos ayudaran con la cloaca y no nos hicieron nada hace un año. Quedaron de venir para la Navidad, tampoco. No nos han traído un greda, mira cómo está esto, sin contene, agua posada cuando quieran, una lluvia de anoche, mira cómo están los pozos. Entonces no nos vienen a hacer nada. ¿Qué tú crees que uno va a hacer? Uno no va a volver a creer en ningún político ya, porque si uno trabajó para llevarle como en calle y viene y se burla de uno, dice que la comodidad que nos arrancáramos los bolsillos, dice la primera vez, que pusiéramos cada uno 5 mil pesos para poner la cloaca, donde se lleva como 3 millones de pesos. Dime, 4 gente van a dar con todo ese dinero. Como 17 años en el momento tienen luchando esta gente por aquí, con esta cloaca y lo contene, mira, no hay contene, mira que llevaso. Imagínate tú. A pesar de los constantes llamados a las autoridades locales para resolver la problemática, a la fecha la situación persiste. Se suma a esto el incremento de los hechos delictivos. Por aquí está bien precaria, porque le hacen un trabajito, le hacen un trabajito y vuelven y se van, y ya cuando tú vienes a ver ya la calle se queda así, las calles se llenan de hierba. Es una situación muy lamentable que tenemos con esta situación ya hace tiempo. Y hemos pedido al síndico, le hemos pedido, tú sabes, ahí simplemente hay un vecino que más o menos se preocupa por aquí, ya el vecino más o menos ya la lleva un poquito más avanzada. Pero no entienden aceras ni contene, tú sabes, si el síndico se conduele, Ale me conoce, y si se conduele más o menos para meter mano en esta calle, que lo haga. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulín. ¡Gracias!